Ya recordé otro cigarrillo que extraño mucho. A eso de las 4 pm, todos se ponen un poco inquietos. We all have pressures. Mejor, detente. Si es que puedes. We need a break. Daddy's tum tum needs a Sam Sam. Y si te sorprendes comiendo algo, para. Ahora sabemos que no todos pueden hacerlo. Si tus deberes te lo permiten, detén toda actividad y regresa a casa para ver Comedia Clásica. Hoy, 16 horas México, 19 horas Argentina, por Comedy Central. Esto es más una sugerencia que una obligación. Drunk History. Historias afroamericanas. He's strutting. Who's this black man voting? Man's a landowner, isn't it? She came over with one mission. Let me help you, isn't it? She wasn't letting no one soften. The footwork is nuts inside. The queen of rock and roll. I don't even know how to play guitar. Una nueva perspectiva de la historia. Drunk History. Historias afroamericanas. Muy pronto por Comedy Central. Algo muy loco está pasando, chicos. Siento que estoy cambiado. Todos están hartos del tonto multiverso, Carmen. ¡Ayúdame, Carlos! ¡Ay Dios, es tan raro! ¡No! ¡Eso es! ¿Sabes qué pienso de eso, Kyle? ¡Espera! 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 South Park, entrando al panderverso. Viernes, 22 horas, México. Una de la mañana, Argentina. Por Comedy Central. Buenos días, Margaret. Buenos días. Por si tienes curiosidad, aún no he fumado ni un cigarrillo.